La relación entre Carlos Spegel y Alma Cero siempre estuvo envuelta en la polémica, pues se dio después de que el comediante engañara a su esposa y madre de su hijo, Patty Azuara, y la dejara por la exótica actriz, quien en ese entonces era su compañera de reparto en tres familias. No obstante, parece que el amor que se juraron llegó a su final, pues TV Nota reveló que Carlos Spegel le pidió perdón a su exesposa y quiere regresar con ella. Un supuesto amigo cercano a Spegel platicó con TV Nota se hizo muchas revelaciones sobre la situación sentimental del comediante. Ya regresaron, después de la separación tan escandalosa que tuvieron porque él le fue infiel con Alma Cero cuando trabajaron juntos en la serie Tres familias. La fuente contó que al principio la exesposa de Carlos Spegel le creyó al conmediante, pero que cuando vio las fotos en donde Spegel salió con Alma Cero reaccionó. Dijo que quien iba por un cafecito a casa de una compañera, además, que Alma era una trepadora y que esa señora ya tenía historia, que no era la primera vez que se metía en un matrimonio, que ya lo había hecho con la esposa de Edwin Luna, el de la tracalosa, con quien Alma hasta se casó. El amigo contó que al principio Patty y Azuara estaba devastada con la noticia, pues no podía creer que todo lo que había vivido con Carlos se había ido a la basura. Por la infidelidad, además de que ella había dejado hasta su trabajo como conductora con tal de seguirlo a Colombia y a Miami, en donde a él le ofrecieron trabajo. Tras enterarse de la infidelidad de su esposo, Patty y Azuara se dio una oportunidad con el chef Jibaja, pero poco tiempo después terminaron porque no funcionó. Se quiso dar una oportunidad con él, pero tenían estilos de vida diferentes y la prioridad para Patty siempre han sido sus hijos. La reconciliación entre Espejer y su ex esposa se dio después de que se quemara un teatro que está al lado de la escuela de actuación que ambos tienen. En septiembre pasado se incendió parte del teatro que está al lado de la escuela que tienen ahí y se dio un acercamiento entre ellos. Volvieron a tener contacto frecuente por esto y ahí le cambió la mentalidad a él. Cuando Carlos comenzó a tener cercanía con su ex esposa se dio cuenta de que la pasaba muy bien con su familia y decidió dejar a Alma cero y regresar con Patty. Al principio se hizo del rogar, le dijo que le había hecho mucho daño, pero finalmente aceptó volver con él. Lo tiene a prueba, mientras tanto, le prohibió todo contacto con Alma. Por su parte, Alma cero se sintió muy decepcionada con Carlos Espejel, quien le habría prometido amor eterno, según TV Notas, y publicó lo siguiente en sus redes. Año de soltar y cerrar ciclos. ¿Qué opinas de lo que hizo Espejel? Con información de TV Notas y la tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.